¡Toma, toma, toma! ¡Así! ¡Ay, no me viste! ¡De la misma vuelta! ¡Y dónde están las mujeres, eh! ¡Qué pasan a las chicas! ¡Y los vecinos arriba! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pura que arregla! ¡Así! 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 ¡Pura que arregla! ¡Seguro que se está en la canta! ¡Pura de amor! ¡Se sienten los brazos! ¡Eres chulo en Perú! ¡Incontencional! ¡Eh! 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 ¡Cile! ¡Bamilia! ¡Avaj! ¡Rico de vodka! ¡Arriba Anca! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! 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 ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Seguro! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Buena noche, buena noche! ¡Sí! ¡Bueno a la vez! ¡Micrófono! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ven aquí ¡Muchísimas gracias a los mayores cocos! ¡Gracias! ¡Señora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Escúchala! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba, señores! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Mira lo que has hecho! ¿Dónde están las cervezas? Los amigos de Recuay, con mucho cariño ¡Salud, salud! ¡Arriba las chelas, por supuesto! ¿Hay gente en la selva o no? ¿Hay gente en la selva? Hoy esta gente no son de acá Lo vamos a mandar a su casa, creo ¿Qué están tomando? ¿Cuántas cervezas van tomando? ¿Cuántas chelas? ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Salud! ¡Muchísimas gracias! ¡Salud la cara con mucho cariño! ¡Muchísimas gracias! A ver, 50 mujeres Bueno, a ver, las chicas ¿Dónde están las chicas que tienen dos enamorados? Las mujeres que tienen dos enamorados ¡Que me levanten la mano arriba! ¡Le voy a regalar 100 dólares! ¡Por favor, pásame la billetera! ¡100 dólares para la mujer que tiene dos maridos! ¡La mujer que tiene! ¡Arriba! ¡Vamos, sin la mano! ¡Vamos! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga esta gran celebración! ¡Homenaje a San Juan Bautista! ¡Ahora por el castigo o no! ¿Lo podemos hacer? ¡Por el castigo ahora! ¡A ver, chicas arriba! ¡Chicas arriba! ¡Hey! 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 Le gente ya son la vi! ¡Jajaja por finir,'ma nada! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver, los regalos! ¡Muchísimas gracias! ¡Por ahí, por ahí! ¡Muchísimas gracias! ¡A todo de la oportunidad! ¡Gracias, no vamos! ¡A ver, alguien más, los regalos! ¡Muchísimas gracias! ¡Rico Ayuanca! ¡A ver, por ahí, por ahí, alguien! ¡A ver, a ver, a ver! 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 ¡A una más, a ver! ¡A diez y cuarto de la noche! ¡A diez más, a ver, a ver! ¿Dónde están las gentes más chicas? ¡A diez y cuarto de la noche! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A por ahí, por ahí! ¡Nueve de la noche! ¡Bravo, para mí nombrada de...